Me preparé toda mi vida para esta bendición La recibo de repente y no controlo la emoción Me tatuaré el sonido de tu corazón Escribiré sobre tus latidos mi mejor canción Seguro que aprenderé a cambiarte el pañal Y estaré feliz de despertarme al oírte llorar Tu nacimiento es señal de que tengo que madurar Eres un ángel mensajero que me vino a mejorar Tu llegada ha llenado mi alma de fantasía Mi mente de melodía, eres la luz de mi día Si eres tu padre, tu amigo, tu niñero, tu chufuel El vínculo entre nosotros jamás se podrá vencer Comprenderemos lo que tu abuela quería que entendiera Decía que aprenderíamos el día en que naciera Gracias a ti conoceré el amor que para siempre Estoy seguro que puedes escucharme desde el vientre Quiero que sepas que desde ya tienes miles de días Hasta te han puesto nombres, todos dicen Esa niña es mía Tienes el lón especial de hacer que tu mami sonríe Y su sonrisa es la inspiradora de mi poesía Te veremos pronto en la próxima sonografía Imagino que me levanta y dice papi Me preparé toda mi vida para esta bendición La recibo de repente y no controlo la emoción Me tatuaré el sonido de tu corazón Escribiré sobre tus latidos mi mejor canción Ya quiero verte nacer y acompañarte a crecer Tan bella como tu madre que es una super mujer Ver salir tu primer lentecito Dejarte frente al colegio, amarrarte en los zapatitos Luego cuando te recojas hablo con la profesora Y me la imagino diciendo su hija es una pintora Yo no sé si será doctora, abogada, ingeniera Pero sea lo que sea, tendrá un padre que la quiera Tu madre te enseñará lenguajes y sociales También te inculcará las actitudes escolares Tu papi te enseñará a amar los familiares Cuida la naturaleza, respeta los animales En una sociedad que desestima los valores No quiere que el estudiante supere los profesores Estaré ahí para ayudarte a aprender de tus errores Pues son esos los que nos convierten en seres mejores No sobreprotegerte ni malcriarte Las cosas que no te gusten no voy a obligar La bien si no sabes entonar el himno a duarte Para mí lo más importante es que aprendas a amarte Amar a tu madre, amar a tu padre al prójimo sin egoísmo Pero lo más importante es que te ames a ti mismo Traerás luz a las noches y alegría a los días De tu mami que en el vientre te cuida con fantasía Seguro que prenderá a cambiarte el pañal Y estaré feliz de despertarse al oírte llorar Tu nacimiento es señal de que tienes que madurar Eres un ángel mensajero que nos vino a mejorar Mi bendición Mi bendición Mi bendición Fíjate el luz Fíjate el luz Gracias por ver el video.